En uso de la palabra el diputado, la diputada Campagnoli se anota. El diputado Karim Alumé Esbodio. Gracias, Presidenta. Bueno, en realidad es una intervención muy corta, atento que estamos definiendo o ya están definidos los dictámenes y la redacción de dichos dictámenes. Volver a insistir, pero citando ya mi intervención anterior en la comisión, volver a insistir con lo que creo yo que es un tema importante y es un error grave que se comete en esta ley, que es el mantenimiento de la penalización de la persona gestante que causare su propio aborto o que consintiere que otros se lo causaran. La verdad que nosotros, o yo personalmente, voy a votar en contra mañana de este proyecto con tal vez los mismos fundamentos que existieron en el primer debate que se dio en el 2018, pero entre el debate que se dio en el 2018 y este debate que estamos enfrentando ahora, hubo muchas cosas que no sé si cambiaron, pero que sí se traslucieron o se expusieron de una manera mucho más contundente. Esta posición yo la sostuve también en el 2018, pero hoy en día creo que en esa evolución que estuvo en este tema en la sociedad y en esa posibilidad de hablarlo y de expresarlo y de mostrar la realidad de las distintas provincias, creo que nosotros no solamente estamos enfrentando un tema que tiene que ver con el funcionamiento del sistema de salud, sino que principalmente o conjuntamente estamos enfrentando un tema que tiene que ver con el funcionamiento del sistema judicial. Y este proyecto de ley, tal como está redactado y el mantenimiento en su artículo 17 de la penalización a la persona gestante, lo que termina logrando es que este proyecto no resuelva ninguno de los dos problemas, ni resuelve el problema del acceso al sistema de salud porque sigue manteniendo la barrera de la penalización que se ha demostrado que es una de las principales barreras para el acceso al sistema de salud, lo que implica resaltar y mantener el problema del funcionamiento de dicho sistema, pero también deja abierta una puerta importante para seguir manteniendo la disparidad, la vergonzosa desigualdad con que funciona el sistema judicial en la Argentina y con que el sistema judicial en la Argentina trata este tema. Así que principalmente era para volver a insistir en la necesidad de que el artículo 17 se modifique, de poder sacar del artículo 88 esa ventana que permite, como decía la diputada del Pla, que muchos en distintas jurisdicciones del país utilicen agravantes para poder ejercer realmente una persecución judicial con casos en donde el Estado en vez de tener un rol inquisidor debería tener un rol asistencial. Nada más, señora Presidenta. Gracias. Gracias, diputado.